Justamente por el caso de pederastia Ramón M. podría alcanzar entre 9 y 18 años de prisión. En estos momentos se lleva a cabo su audiencia inicial en el reclusorio sur. Me enlazo contigo, Pepe Toño García. Adelante. Hola Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde. Efectivamente a la una de la tarde habría dado inicio esta primera audiencia inicial aquí en los juzgados federales del reclusorio sur. Luego de que esta mañana fue trasladado Roberto N. del Centro de Justicia de Ecatepec aquí a este Centro de Justicia Federal. Un traslado que habría durado aproximadamente una hora con 30 minutos. Y en estos momentos se suspendió por una hora esta audiencia ya que la jueza determinó que no habían llegado los abogados de Roberto N. los abogados particulares se le habían proporcionado dos abogados de oficio, pero él pidió que por favor llegaran sus abogados y por eso se retrasó una hora esta audiencia que estaba pactada a las 12 del día. Por lo pronto, bueno, pues no han arribado aquí padres de estos menores abusados sexualmente. No han llegado tampoco los abogados de estos padres de familia. Y bueno, pues así está transcurriendo en estos momentos esta audiencia aquí en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Yuri. Pues estamos al pendiente. La verdad es que es una extraordinaria noticia que ya lo tengan detenido. Eso, por supuesto, hemos estado insistiendo a lo largo de todos estos días en este noticiero sobre la importancia de que a este sujeto lo aprendieran a la brevedad, mi querido Pepe Toño. Efectivamente, y bueno, pues tras sus declaraciones podría haber más órdenes de aprehensión de este caso, Yuri. Gracias, gracias, José Antonio García. Vamos a tener, por supuesto, toda la información conforme vaya surgiendo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.